Acabo de manchar el vestido blanco con el labial rojo, mirad Pero bueno, aquí no ha pasado nada Hola Soletes, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Y en el vídeo de hoy, como estáis viendo por aquí, os traigo varias propuestas de vestidos de fiesta Son vestidos para ocasiones especiales, para eventos, para celebraciones, bodas, etc Y lo mejor de todo es que están a muy buen precio y que los podemos comprar en web Que no hay que salir de casa, podemos mirar además en la web hay muchísimos modelos distintos Hoy vamos a probar bastantes de ellos porque aquí hay 17 vestidos, más ni menos Así que algunos de ellos seguro que os gustan También me los voy a probar para que veáis como quedan puestos Y además para que podáis ahorrar todavía un poquito más, os voy a hablar de Letyshop Ya os he contado en otras ocasiones que es un servicio de cashback Ellos trabajan con más de 2000 tiendas que están asociados, tanto de ropa como de otros servicios Pero por ejemplo, con esta marca que es la que vamos a hablar, que es Ever Pretty También están asociados y entonces también vais a tener un descuento de cashback ¿Cómo funciona? A ver, es súper sencillo, vosotros os descargáis la aplicación Y empezáis a ver pues qué tienda es la que os interesa Si es Ever Pretty, si es Shein, si es empresas como Booking, Toes Bueno, un montón de empresas las podéis ver Y todo lo que compréis a través de estos enlaces de Letyshops Os van a devolver un porcentaje del total de la compra Un cashback Y esto después os lo ingresan en vuestra cuenta Así que perfecto porque vamos a estar ahorrando un dinerito Yo os lo aconsejo, lo he utilizado Y oye, un eurito de aquí, otro de allí Al final, si compráis bastante en tiendas online Y ya os digo que es que no es solamente de ropa Es de todo tipo de servicios Echadle un ojo porque bueno, por aquí estáis viendo Algunas de las tiendas con las que están asociados Pero es que hay muchísimas Así que os aconsejo eso simplemente pues para que podáis ahorrar Que no os supone ningún gasto porque la aplicación es gratuita No tenéis que pagar nada Simplemente pues eso, cuando vayáis a hacer una compra La hacéis a través del enlace de Letyshops Y vais a recibir ese dinero de vuelta Y bueno, dicho ya todo esto Vamos a empezar a ver los vestidos Porque, ¿a cuál más bonito? El otro día estuve en una boda Y pensé pues en elegir alguno de estos vestidos también Bueno, pues para ese día tan especial Y elegí uno de ellos A ver cuál es el que más os gusta a vosotras A ver si ha sido el mismo que a mí Y bueno, vamos a empezar por aquí Vamos a empezar con este vestido Así en color verde, botella Que tiene un montón de brillitos De purpurina Viene aquí con su cinturoncito Cremallera La verdad es que la calidad de estas prendas Está muy muy bien Esto es una talla 38 ¿Vale? Y ahora vamos a ir a ver cómo queda Seguimos con uno del mismo estilo Que es muy parecido al anterior También es así de manguita corta Pero tiene esa parte de tulle Que es como transparente aquí Este me lo puse yo para un crucero Para la noche de la cena de gala Creo que se dice así O la cena del capital Y me puse este vestido La gente iba muy arreglada también Es largo, largo Y también tiene estos brillitos Y tiene esa forma como si fueran unas hojas Bueno, por la parte de atrás Es igual que la anterior Y de nuevo vamos a ver cómo queda Seguimos con este de aquí Que es un vestido muy de brilli brilli Con lentejuelas Pero son unas lentejuelas grandes Ahí estáis viendo No son las típicas Estas son más grandes Aunque por aquí también tiene combinación Con otras un poquito más pequeñas Este viene con el escote así cruzado Y también pues oye Deciros que todos vienen forraditos Por la parte interior Que la calidad es excelente Y que están muy bien Este también es una talla 38 Pasamos a ver este de aquí Que este me recuerda como a burbuja Freshener Veis es todo dorado Con lentejuelas Todo absolutamente de lentejuelas Y es largo, largo Hasta los pies Por la parte de atrás Tiene este detalle Que la espalda Veis Cae así Ahora pasamos a ver este Que también es completamente De lentejuelas También es largo La mayoría de los vestidos Que os voy a enseñar Son largos Solamente hay dos Que son cortos Y os lo enseñaré Al final del vídeo Este es pues en lentejuelas Así multicolor Y la parte de adelante Y la de atrás Son iguales así En pico Este vestido Tiene la parte de arriba De terciopelo Y tiene este detalle Aquí en la cintura Y después la parte De la falda Es completamente De lentejuelas Pero ahora vais a ver Porque las lentejuelas Cambian de color A mitad del vestido Veis aquí El color va cambiando Va cambiando Y al final Es completamente Azul Eléctrico Y veis que aquí En la parte central Está el cambio De color Que hay Lentejuelas De ambos colores Seguimos con las lentejuelas Pero un poquito Más discreto En este vestido Solamente tiene lentejuelas En la parte De arriba Y después La parte de abajo Tiene como unos brillitos Como si tuviera Bueno ahí lo estáis viendo Como si fuera purpurina Pero realmente Es una tela así Con brillo De nuevo Es largo hasta los pies Y me lo pruebo Para que lo veáis Este es como de princesita De color rosa Y tiene estos bordados La parte del escote Es preciosa Tiene forma de corazón Y después tiene aquí Una parte pequeñita En tul Por la parte de atrás Lleva cremallera También Y de nuevo Como los anteriores Pues es muy largo Hasta Bueno Hasta abajo Y deciros eso Os lo vuelvo a recalcar Pero es que La calidad Es excelente Este además Tiene aquí Unos brillitos Ahí los estáis viendo En la tela Están súper bien Hechos Y el precio De estos vestidos Que os voy a ir dejando Los enlaces Para que los tengáis También Está muy económico Es una buena página Para comprar vestidos De boda Pasamos a ver este En color rojo Burdeos Que también tiene Lentejuelas Pero más discretas Tiene como Las hojitas Esas Del vestido Que os mostré Que os dije Que había llevado En el crucero Pues igual Y deciros que Este es bastante Ceñidito Pero que después En la parte de abajo Se ensancha Y tiene Tul Aquí lo estáis viendo Aunque creo que es mejor Que lo veáis puesto Como todos los demás Para que os hagáis Una idea De cómo queda Y este granate También Pues lentejuelas Pero este es como Un poco más de invierno Ya que toda la parte De abajo Es de terciopelo Además El color Me parece Un poco más invernal No sé que opináis Vosotras Y mirad Es que la tela También es súper buena En la parte de atrás Tiene cremallera Y también comentaros Que la parte de atrás En el bajo Es más larga Hace como un poco de cola Es más larga Que por delante ¿Veis? Ahí estáis viendo Como es Vamos a probárnoslo Este también es muy bonito En color gris perla Tiene unos hilos Está como bordado Con unos hilos Brillantes Y también Pues de nuevo Es un vestido Largo Este no es tan pomposo Es un poco más sencillo Y también por la parte de atrás Tiene su cremallera Esta zona de aquí Es completamente transparente Pero por la parte de adelante Viene forrada Viene con sus coquitos Todos los vestidos Vienen con sus cocos Para que no tengamos que llevar Sujetador ni nada Que no se vean los tirantes No sea transparente Por la espalda Ni nada Y eso Para que lo sepáis Mirad que color más bonito Este en color turquesa La falda es bastante amplia Es todo así de tul Y tiene en la parte de abajo Como un forro Del mismo color Y arriba pues De lentejuelas También Estáis viendo Que son vestidos Muy festivos Muy así Para bodas Para ocasiones especiales La parte de atrás De este vestido Es muy bonita Porque es así Cruzada Y nada Pues como con todos Los demás Me los voy a probar Para que veáis Como quedan Este vestido Es uno de mis favoritos Y también Es uno de los más sencillos O el más sencillo Diría yo Me voy a acercar bien Para que lo veáis La tela Es de terciopelo Y tiene esos brillitos En color plateado Tiene alguna lentejuela suelta Por ahí Pequeñita Y me recuerda a mí Como un cielo estrellado No sé Esa es la sensación Que tengo Por la parte de atrás También tiene cremallera Y viene con doble tirante Este queda muy bonito Es más sencillo Como os comentaba Ceñidito Y muy mono En color azul Os traigo esta opción De aquí Este sí que no lleva Brillo ninguno ¿Vale? Por si a vosotras No os gustan Los vestidos con brillo Este lleva Todo de encaje En la parte De arriba También tiene un poco De tula aquí Y también en la zona De la cintura Que quedaría transparente Y queda muy muy bonito Por la parte de atrás Pues lo mismo Ahí estáis viendo Como es ¿Vale? Y me lo voy a probar Este es También Este es bastante Ceñido Y tiene una abertura Grande En la parte frontal En uno de los laterales Y este es muy parecido Al vestido Que os he dicho Que era uno De mis favoritos Pues junto Con este vestido Son mis dos favoritos Y tiene un estilo Como os comento Muy similar Aquí estáis viendo Como es la tela Que como podéis apreciar También tiene unos brillitos Así discretos En color plateado Pero a diferencia Que el otro Esta es una tela Un poquito más Que podemos usar En cualquier época del año El otro vestido Era de terciopelo Esta es una tela Un poquito más sencilla Y es en color negro El otro era azul Y además Este es bastante Más escotado Y tiene una abertura Bastante pronunciada También en uno De los laterales En la parte frontal Y es que este Queda tan bonito Y ahora ya solamente Quedan dos vestidos Dos vestidos de cóctel Ya no son largos Hasta los pies Son por encima De la rodilla Y uno de ellos Es este de aquí Que mirad que bonito Toda la parte de abajo Es de tul Es así un poco pomposo Y después Tiene el detalle Que tiene estas flores Con un poquito de brillo En la zona de la cintura El escote en forma de corazón Y también un poco de tul Aquí Y también pues tiene cremallera En la parte de abajo Y ya finalmente El último de los vestidos Y el más diferente De todos Es este de aquí En color blanco Es un vestido de tubo Ceñidito al cuerpo Y tiene el detalle especial Que fijaos Este volante Que queda aquí En la zona De los hombros Ahora me lo voy a probar Para que podáis ver Como queda Es bastante esponjoso Diría yo Y este ya es el último Me lo pruebo Y vuelvo a despedir el vídeo Pues nada Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Que os ha parecido Cuál ha sido Vuestro vestido favorito Me gustaría que Me lo dejarais Por los comentarios Para compartir también Vuestras opiniones Para ver si realmente Hay un ganador Si hay un vestido favorito Por encima de todos Entre la mayoría de nosotras Y nada más Voy a despedir el vídeo Por hoy Espero que os haya gustado mucho Y que si os ha gustado Pues me regaléis un like Un me gusta Para que yo vea también Qué tipos de vídeos Son los que os gusta ver Y que si no estáis suscritos Os suscribáis al canal Me haría mucha ilusión Que formarais parte De esta gran familia Que cada día va creciendo Un poquito más A ver si algún día Podemos llegar A los 100.000 Me haría mucha mucha ilusión Así que si quieres colaborar Suscríbete al canal Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo de moda Un besazo Chao 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 ¡Gracias!